Si te gusta el whisky sour, seguro que vas a amar el amaretto mango sour. Un toque de almendras con lo tropical del mango. Vamos por el licor amaretto. Este licor es sensacional, mis amigos. Vale la pena la inversión. Voy por un limón. Aquí tengo este puré de mango, pero si no lo tuvieras, lo puedes hacer en tu casa. Es solo agarrar unos pedacitos de mango, los metes en la licuadora con un poco de azúcar hasta que quede un purécito bien dulce. También voy por un huevo, que no te dé asco. Que los drinks con huevo son sensacionales, mis amigos. Quienes alumnos de Drinkeros Experience saben de lo que hablo. Voy por la coctelera Boston. Y lo vamos a montar. Colocamos medio limón exprimido. Amigos, sour significa de sabor ácido en inglés. Ahora vamos a colocar una dosis de licor amaretto. También media dosis de puré de mango. Este drink es bien dulce, mis amigos. Les va a encantar. Ahora le vamos a colocar la clara de huevo. Tengan fe que el huevo es muy utilizado en la coctelería, mis amigos. Cerramos y vamos a hacer un dry shake, que es batir sin hielo. Mezclamos hasta sacarle la espuma. Y ahora le vamos a colocar el hielo y lo batimos hasta que quede bien heladito. Va a quedar sensacional. Voy por un vaso bien bonito. Le voy a colocar una roca de hielo. Y vamos a hacerle un doble colado. Miren esa espuma, mis amigos. Créanme, les va a encantar. Amaretto mango sour. Está en mi lista de los drinks top. Y ahora para decorar, le voy a colocar una rodaja de limón deshidratada. Y ahí está, mis amigos. Simple y bonito. Amaretto mango sour. Vamos a probarlo. Mmmmm. Este drink quedó increíble. Si tienes una botella de amaretto, no puedes perder esta receta. Así que háganlo chicos, sáquenle una foto linda y postea nuestras historias etiquetando arroba drinkeros AL con el nombre del drink Amaretto Mango Sour. Que lo subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.